Ok, con mucho gusto vamos a conversar con este tema de lo que ha grabado Miguel Ángel Estudio y su María Borgesa El tema más solicitado, el tema más reciente Y el tema de Mick Chacalá De Guatemala hasta Venezuela Eso, vamos subyaciendo ¡Déjalo maestro! ¡Piedadón! ¡Los Pichos Pedales! ¡En acción! ¡Los Pichos Pedales! ¡Llegala! ¡Llegala! ¡Saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Llegala! ¡Llegala! ¡Saca la botella que me quiero emborrachar! Un poquito de ron, pa' olvidar el sabor Un poquito de whisky pa' olvidar cuando te fuiste Un poquito de ron, pa' olvidar este amor Un poquito de whisky pa' olvidar ¡Llegala! ¡Llegala! ¡Saca la botella que me quiero emborrachar! ¡Llegala! 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 ¡ Saca la botella que me quiero emborrachar Un poquito de arroz, pa' olvidar ese amor Un poquito de whisky pa' olvidar cuando te fuiste Un poquito de arroz, pa' olvidar ese amor Un poquito de whisky pa' olvidar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero emborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero emborrachar Vamos, los huevos, los huevos Son las botellas, son las botellas, son las botellas Saca la, saca la, saca la, saca la, saca la Vamos, los huevos, vamos Saca la botella que me quiero emborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero emborrachar Ajá Saca la, insuperable Que la mano arriba, que la mano arriba, que la mano arriba Los que están contentos se levanten las manos Eso Quien popó, quien popó Que poco vestidito, quien popó Quien popó, quien popó Que poco tuetecito, quien popó Quien la ve con su cara tan hermosa Que la ve destrozando corazones Que la ve caminando por la calle Salgo de baile, bien, 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 bien Quien popó, quien popó Que poco esas boquitas, quien popó Que el bombón, quien popó Que poco zapatitos, quien popó Quien popó Quien va ahí, para armar Quien popó, quien popó Que poco esa blusita, quien popó Quien popó, quien popó Quien popó, cochecito, quien popó Quien la ve condoñando la cadera Que la ve destrozando corazones Quien la ve congo va haciendo casa Salgo de baile, bien, 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 bien Quien popó, quien popó Quien popó, quien popó Quien popó, quien popó Quien popó, quien popó Quien popó, zapatitos, quien popó ¡Vamos! ¡Vamos amigos! ¡Incuberables! ¡En especial para insuperables! ¡Ramsted! ¡Dime! ¡Qué mojón! ¡Qué mojón! ¡Qué pofocoporo pues! ¡Qué mojón! ¡Qué mojón! ¡Qué mojón! ¡Qué pofocopal solcito! ¡Qué mojón! ¡Eso!